Hola mi gente querida, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy pero muy bien y bienvenidos una vez más a este canal. En este vídeo les voy a comentar acerca de algunos factores o fuerzas relevantes que incidieron en el surgimiento y desarrollo de la sociología, según la propuesta de George Rister en su manual Teoría Sociológica Clásica. En esta oportunidad resolví seleccionar los factores principales que más intervinieron en cuanto a la gestación de la sociología se refiere, y es que la sociología surge en el siglo XIX en el marco de la modernidad y estuvo pautada por una serie de fuerzas sociales e intelectuales. A continuación te voy a decir cuáles son, pero no sin antes decirte que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Y ahora sí, dicho esto, comencemos. Revoluciones políticas, desencadenadas principalmente por la Revolución Francesa. Para Ritzer este factor es fundamental porque fue el que desencadenó de forma directa el comienzo de elaboración de teorías sociológicas. Destaca que la Revolución Francesa tuvo un impacto muy grande en muchas sociedades y que dichas revoluciones políticas derivaron muchos cambios positivos, pero el interés sociológico de varios teóricos estuvo en los efectos negativos de las mismas, especialmente por el reclamo de restablecer el orden social preexistente, dado el clima de caos e incertidumbre de la época. Revolución industrial y nacimiento del capitalismo. En cuanto a la Revolución Industrial, podemos afirmar que tuvo un impacto enorme en la vida de las personas, ya que muchos abandonaron el campo para ir a trabajar en la fábrica de la ciudad y los avances tecnológicos permitieron aumentar exponencialmente la producción, lo que llevó, según Ritzer, a la creación y consolidación de aparatos burocráticos económicos con el fin de otorgar servicios que requería el sector industrial y el sistema económico capitalista, en el que se apostaba por una economía de libre mercado, en el que unos pocos obtenían la mayor parte de las ganancias, lo que generó como consecuencia la creación del movimiento obrero y otros movimientos radicales que tenían como objetivo sacar de circulación al capitalismo, lo que nos lleva al siguiente factor social. Nacimiento del socialismo. Con respecto al socialismo, cabe destacar que los primeros teóricos sociales no podían ponerse de acuerdo, ya que Weber y Durkheim no consideraban al socialismo como solución a las problemáticas sociales, aunque sí estudiaban algunos problemas de la sociedad capitalista, pero buscaban solucionarlos a través de reformas sociales, sin apoyar los cambios sociales de corte revolucionarios propuestos por Marx. Urbanización. La urbanización, fenómeno desarrollado en parte por la revolución industrial, implicó que muchas personas tuvieran que trasladarse del campo a la ciudad. A su vez, el crecimiento de las ciudades supuso la generación de otras problemáticas, tales como la contaminación, el ruido, la masificación y el tráfico, entre otros. De hecho, la vida urbana es de gran interés dentro de la sociología, ya que desde Simmel y Weber se estudia todo lo relacionado a la urbanización y sus problemáticas. Crecimiento de la ciencia, o mejor dicho, mayor interés por la ciencia. El surgimiento de la sociología estuvo fuertemente pautado por la creciente relevancia de la ciencia en todos los ámbitos y el prestigio de la misma. Especialmente, las ciencias naturales gozaban de un gran prestigio, por lo que las ciencias sociales que recién estaban surgiendo buscaban legitimarse como disciplinas científicas a través de la emulación del método científico aplicado a las ciencias naturales. De ahí que Saint-Simon y Comte hablaran de la física social. Además, cabe señalar que el prestigio de la ciencia es uno de los aspectos de lo que Ritzer denomina como fuerzas intelectuales del surgimiento de la sociología. Fuerzas intelectuales. En cuanto a este punto, las fuerzas intelectuales que expone Ritzer son dos, la ilustración y la reacción conservadora de la misma. Ambas posturas coexistieron en el surgimiento de la sociología, especialmente en la escuela sociológica francesa, la de Durkheim. Sobre la ilustración, se puede afirmar que tuvo un gran impacto en la sociología en cuanto al carácter normativo de la misma. Es decir, que la sociología surgió para dar respuesta al clima de caos y restaurar el orden social, bajo los ideales de orden y progreso. Como así también la importancia de la razón. Y en cuanto al método científico, que como mencioné anteriormente, se apostaba por la investigación empírica aplicada a las ciencias naturales. En las posturas conservadoras y reacias a los ideales de la ilustración, la crítica estaba fundamentalmente en que no veían con buenos ojos la tendencia individualista de la ilustración y se reivindicaba a la familia, grupos religiosos y el vecindario como grupos esenciales en la sociedad, ya que permitían mantener las tradiciones y costumbres. Además, los conservadores consideraban que los cambios sociales llevados a cabo por la revolución industrial tenían más efectos negativos que positivos, al considerar que este tipo de cambios generaba desorganización. Bueno, si gustó este video por favor denle like y suscríbanse a este canal para ver más de mis videos. También recuerden seguirme en las redes sociales, los links estarán abajo en la descripción. Y sin mucho más que agregar, me despido por acá y nos vemos en el próximo video. ¡Que pasen muy bien!